vamos a premiar la asistencia a la gente que viene yo sé que no es obligatorio la la asistencia en las clases teóricas ¿no? pero en este caso viendo la poca el poco interés vamos a premiar la gente que va a asistir pero la gente que va a asistir a clases desde el principio hasta el final ¿no? Aguilar Santaya Lely ¿correcto? Aguilar estás presente ¿cuál es el primero? Aguilar Santaya ¿qué hiciste con el tema del examen? quedó la la lisa en avisarme pero no no me ha contestado nada todavía ¿qué número? es mejor que me digas el número de la lista ¿qué número tienes? tengo que ser la primera Aguilar Santaya Lely Aguirre Ove no el número dos entonces Aguilar Aranda Vargas Nicole Marisol Árez Comarec María Elizabeth Arteaga Guarena Adriana aquí estoy doctor no la veo aquí estoy con cámara ¿cuál es el número de la lista? primera vez hoy es catorce ¿no? Aguilar pero no estás acá Aguirre Ove Aranda Vargas Nicole Marcia Elizabeth Arias Vistor Hugo Arteaga Adriana Arteaga te borraron la lista Santillán quizás hasta el final doctor ya entonces vamos a poner en algún lado acá parece que es una lista incompleta si esta es una lista incompleta a ver otra lista mejor Aguirre Santaya esta es la completa catorce de octubre bueno entonces me avisas pronto para y pregunta el tema del ¿cómo se ingresan de nuevo los exámenes? ¿no? doctor gracias si le voy a me pregunto sí está muy muy sí 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 Bueno, entonces empezamos con Aguilar Santalla, ¿no? Presente. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, se ha escuchado. Ya. Presente. Adrián, ¿está presente? Está. Sí, doctor. Pedro Oni, ¿tu apellido cuál es? Vázquez, doctor, el último. ¿Vázquez? Sí, Pedro Oni, Vázquez. Vázquez, 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 caramba, Vázquez. Vázquez. ¿Cuál es tu primer apellido? ¿Tu primer apellido? Oni. Pero a mí, hijo, dime, pues Oni. Tercero. Helmut, ¿estás? Sí, doctor. Estoy, estoy, estoy. ¿Consiguieron tener internet en Pompeya? Ya está bien ahorita, es que no hay nadie en mi casa, por eso está bien el internet. No hay nadie, porque cuando hay alguien, ¿qué pasa? Cuando hay, cuando están todos, pues miran Netflix, doctor, y me fregan la clase, pues yo que quiero entrar ahí. Aguirre, Ove, José, ¿está o no está? Presente. ¿Tu primer apellido es Ove? No, Aguirre. Aguirre Ove. Eduardo, Eduardo González, como González, ¿no? Eduardo. Sí, doctor. González Castellano, Eduardo. Vela, Góngora, Góngora, ¿no? Góngora, ¿está o no está Góngora? Aquí estoy. Con G, ¿no? Góngora, Góngora. Góngora, ¿cuál es Roberto? Sí, sí. Hay otro Góngora también, ¿no? Sí, pero él es Ricardo Vela. Vela, Góngora, Ricardo, ¿no? Estoy, doctor. Él es. Góngora, estoy hablando por... Ah, Vela, Góngora, Ricardo. Sí, doctor. Ah, y te puse presente. No, Vela, Góngora, dije. Aquí estoy, doctor. Vela, Góngora, Ricardo. Se adelantó el hiperactivo de tu compañero. ¡Portales Rocha! Ven, no se queda quieto ahí. Presente, doctor. Rocha, ¿no? Sí. Rocha, Rocha, Rocha. No, no vienes frecuentemente, ¿no, Rocha? Tu primer apellido, Rocha. Deme, por favor, primer apellido, por favor. Para que no esté buscando. Portales. Portales. Ya, Lucilene Núnez Montero, ¿con qué apellido? Núnez. Muy bien. Yohara Noto, ¿está o no está? ¿Con qué apellido, Yohara? No lo sabe. Noto. Celestino Suárez, con Suárez, ¿no? ¿Con Suárez? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Celestino? ¿Con Suárez? Celestino, primero apellido. Celestino, Celestino. Tu apellido es Celestino. Yostin Ayala, ¿cómo es el apellido? Ayala, Ayala. Ayala, Ayala. Vanesa Oliveira. Oliveira. Sí, Oliveira, doctor. Creo que es el 34. Este es el 35. Edward Zavala. ¿Está o no está? Zavala. Primera vez que viene también Zavala. Edward Rivero Zavala, ¿no? Ardaya, Guali, Jordán. ¿Busco por Ardaya? Sí, sí, sí. Caterina Flores Ortiz Flores, ¿no? Sí, doctor. Más rápido, ¿eh? Vaca Salazar Gésil. Por Vaca, ¿no? Aquí estoy, doctor. Buenas noches. ¿Vaca? Sí, Vaca Salazar. Primero apellido es Vaca. Vaca, Vaca, Vaca Salazar Gésil, Mauricio. El mismo, doctor. Wendy, por Mamani. Sí, doctor. Mamá, ya. Góngora. Aquí estás, ya, ya. Ya te marqué. Yoire Zavala Anelis. ¿Por cuál? ¿Por Zavala? Yoire. Yoire Zavala. Yoire es apellido. Yoire. Yoire. Yoire, ¿es tu primer apellido? Sí, doctor. ¿Dónde estás, niña? Algo el tema, doctor. X, Y, Z. Ah, ya, ya. Anelis, Anelis, ¿no? Carla Casanovas. Ah, tú fuiste la que te sacaste 100, ¿no? No. Anelis, ¿dice? Ah. ¿Cuánto te sacaste, Anelis? Sí. ¿Y por qué? ¿Estudiaste? Sí, doctor, sí estudié. Ah, ya. ¿Fue difícil el examen? Es que estaba a mi ladito, doctor. Sí, sí, un poco, doctor. Ah, a tu ladito. O sea, ¿le ayudaste a Anelis? Más o menos. Más o menos. Sí. Carla Casanovas. Casanovas, ¿no? Sí, Casanovas. Martín. En una escuela que fue recuperada en personal. Carla Casanovas, ¿Chukimia? Sí, doctor. Mateus Cardoso. ¿Cardoso? ¿Está o no está Cardoso? Estoy doctor. Mateus. Hola. Cardoso no viene, no viene Cardoso, ¿no? Sí, siempre estoy. Cardoso, Cardoso. ¿Estás como Cardoso? Milnes. Ay, pero dime pues, Milnes, hijo. Ah, por Mateus, ahora sí te ubico. Litsi Disney, por Limpias, ¿verdad? ¿Por Limpias? Presente, doctor. También nos vienen. No, no vengo frecuentemente. Sí, por lo más sincera. Juliana Bravo Valenzuela. Bravo, ¿no? Bravo. Sí, doctor, bravo, bravo. Caterine Flores. Sí, doctor, aquí. Estas ya son las, no son las últimas clases, vamos a avanzar hasta lo último, hasta lo que podamos, tenemos que avanzar mucho más. Así que... Flores, Ana Karim, ¿verdad? ¿Ana Karim? ¿Ana Karim, no? Buenas noches, sí, doctor. Ah, no. Flores Ortiz, Ana Karim, ¿quién es? Soy yo, doctor. ¿Dónde está Ana Karim? No hay Ana Karim. La que está es Caterine. Ana... Caterine está, Ana Karim no está. Estoy, doctor. Ana Karim no viene, ¿no? ¿Dónde? No está. No la veo, por lo menos. No está levantando en ningún lado la mano. ¿Dónde está el... Ah, pero cambió. Ya están las dos. Entonces. Ardaya le hemos puesto. Gatrin Bacazajé. Góngora. Yoyri Zavala. Ya te hemos puesto, ¿no? ¿Qué hacen? Repítelo. Mateus Cardoso. Lipsi. Lulena Bravo. Aguilar. Marañón. Tampoco no viene, ¿no? Barbosa, ¿verdad? Sí, doctor. Vengo. Voy. Jorge Montaño. Presento, doctor. No estudia. Montaño no estudia. ¿Qué vamos a hacer con Montaño? Montaño, Jorge, Johnny, Belmonte. Sí, doctor. Montaño, Belmonte. Vargas López, Luciana. Vargas. ¿Está? Doctor, buenas noches. Candy, ¿no? Sí. Luciana Candy Vargas. Marca, Bacatineo. Bacatineo. Marco, ¿no? Marco, doctor. Marco, Bacatineo. Valeria Robles, ¿no está? Valeria Robles, ¿no está? Robles, ¿no está, no? ¿Dónde está Valeria Robles? Presente. No viene nunca, ¿ve? Cara nueva. Robles. Robles. Robles, ¿qué? Robles, Oliva, Valeria. ¿Ah? ¿Dónde está Robles? Miren, chica, se cambió de lugar. ¿Dónde está Robles? ¿Presente? Aquí. Es que no sé por la configuración, se mueven las personas. Hay que muévala el brazo o algo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿No está? No está Valeria Robles, Oliva. Aquí estoy, doctor. Te he dicho que muevas tu mano o algo, pues. Aquí. Jorge Montaño. ¿Está o no está? ¿Está o no? Ya estoy. Marca Vaca. Elmo Vargas. Góngora Portales Rocha. Y ojalá. Y ojalá. Ya la anotamos. Celestino. Yo sin allá. Vanessa Oliveira. Edward. Góngora. Vaca Salazar. Caterine Flores. Ardaya Guali. Mateo Luis. Juliana Bralenzuela. Uno, dos. ¿Quién nos ha llamado? ¿A quién nos ha llamado? Santos Caldas, ¿estás? ¿Dónde está Santos Caldas? Pérez Montero Silvia. ¿Está Pérez Montero Silvia? Presente, doctor. Está oscura acá, doctor. Por eso no puedo. Nunca viene, ¿no? Presente, doctor. Nunca viene, ¿no? Emerson, ¿no está? No está Emerson. María Belén Cazón, ¿está o no está? Estoy aquí, doctor. María. ¿Cómo es? Cazón, ¿no? Sí, Cazón, doctor. Doctor, disculpe. Tengo una consulta. Un rato, un rato, un rato. ¿Cuál? ¿Por qué apellido? Cazón a Cazón con Z, ¿no? Sí, Cazón con C y Z al final. Y al resto me pregunta, estamos en lista. Claro, doctor. A ver quién más. Entonces, Emerson no está. Nazaria Cayuba no está. Hansen Hurtado no está. Noela Chinchera no está. Clara Millares no está. José Carlos no está. Noemí 10, ¿no está? Valeria Lordial le hemos llamado. ¿Alguien que no ha llamado? Doctor, buenas noches. Noemí 10, estoy presente aquí, doctor. Noemí 10, ¿no? Noemí 10, ¿no? ¿Alguien más que no ha llamado? 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 Listo, se cerró el call. Muy bien, ¿qué me querían preguntar? ¿Quién quería preguntar algo? Doctor, quería consultarle sobre mi examen, es que la nota me aparece en cero en el sistema y quería consultarle eso. No, pero no estuviste en las anteriores clases, hablamos con Helmut, haz la carta de una vez para que le denunciamos tu examen. Sí, doctor, estuve y ya, por eso quería decirle que ya la presenté el día lunes. ¿Y qué te dijeron? Me dijeron que le iban a contactar a usted. Escúchame, ¿pero no tienes la carta recibida? ¿Cómo recibida? Doctor, un ratito, espere que lo interrumpa. Yo le quería, sí, sí, soy yo. Te quería yo hablarle cuando se la hayan presentado, o sea, se la hayan aprobado la carta a Lely para que ella haga ese tipo como en conjunto con Lely, para que lo arregle lo del sistema. Eso era lo que estaba esperando yo. Por eso no le consulté antes. ¿Cuántos son los que quieren ver su examen? ¿Cuántos son? Yo, doctor, y no se lo acompañaron. Ya sé que eres vos, obvio, pues ya sé. ¿Quién más? ¿Quién más? Urgente, por favor, necesito saber quién más. ¿Alguien más? Bueno, Helmut, ¿me estás escuchando? Sí, doctor, estoy. Ha pasado más de una semana que hemos publicado el examen, las notas, y también les hemos dado las respuestas. Entonces, ya, yo creo que ya fenece la, el momento de decidir para, ¿no? Hasta mañana. Mañana es viernes. Yo sé que van a... ¿A qué hora viajan a Renavaque? Estamos saliendo a las cinco de la mañana, doctor. Cinco de la mañana. Pero pueden dejar una, una carta que se lo haga a su papá, a su mamá, a alguien. En este momento lo pueden firmar y lo dejan y alguien que te... Yo voy a dar hasta mañana, viernes, viernes 15 de octubre, para que presenten las cartas de todos los que quieran revisar sus exámenes, por favor. Hasta ahora tenemos solamente a Cazón. ¿Ya? Más bien aquí, digamos, si alguien le quiere hacer el favor a Belén, que le hable al privado, digamos, ya que hay algunos que no están viajando de aquí. Claro, eso es cosa de ustedes, ¿no? Pero... Obviamente, más que un amigo, tu familia puede ser más responsable con tus intereses. A lo que me voy, hasta el viernes se cierran las posibilidades de pedir. ¿Ya? Porque no, no podemos estar perdiendo tiempo. Entonces, hasta el viernes, por favor. Y de la... Hay otro, hay otra persona más que no dio el examen. Entonces, que justifique también. Y de una vez, hay que tomar el examen. Esos dos chicos, a Santaya y a la otra persona, que no sé cuál es. Y a estas niñas, si hay que cambiar su nota, también hay que, de una vez, definir para ya poner esos cambios en las notas. ¿Está bien? ¿Algo más? Entonces, viajan a las 5 de la mañana. No viajan todos, pero ¿cómo es eso? Es que no hubo la posibilidad de que nos den un bus más de la UAV. Entonces, nosotros optamos por alquilar una flota y solamente nos dieron un bus de la U. Cosa que varios se están quedando también. O bueno, por problemas familiares o por otras cosas se están quedando igual. Ya. Está bien. ¿Y viajan a la Arunavaquia a qué? Vamos a ir a hacer un levantamiento entomológico de criadero de mosquitos y dengue, doctor. Y ver el estilo de vida de los porteños. De los porteños, pues, doctor. Sí, a beber. ¿Quién dijo eso? Sáquelo de la clase, doctor, el que dijo eso. Lo vamos a tomar en cuenta. Es góngora. Hiperactivo. Bueno, ya, 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 ya noto, ya, ya conozco su voz. Ni está de vida ese, doctor. No, no está tomando su metilfedinato. Bueno. La clase de ahora vamos a hablar de epilepsias. Ya. He revisado la edición actual de este libro y en relación a la anterior. Y hay un concepto muy interesante sobre la epilepsia que quien dice la epilepsia en realidad no es una enfermedad. Ni siquiera es un síndrome. Y me parece que es muy interesante esa ponencia porque si ustedes ven libros antiguos, hablan que es una enfermedad. ¿No? En realidad, en el código internacional de enfermedades internacionales que existe, obvio, la epilepsia es una enfermedad. Pero a lo que va con esa conducta, no con esa conducta, con ese criterio de explicación, me parece muy razonable porque en realidad la epilepsia no es nada más que, no es una entidad única. Cuando hablamos de enfermedad, tenemos que hablar que hay una etiopatiogenia directa y que produce un cuadro evolutivo. Por decirte, por decirte, el paludismo. El paludismo es producto por la picadura de un insecto que promueve por medio del vector, que se introduce, inocula en la sangre del huésped. Los parásitos, eso, ¿no? Ya. Bueno, y produce la famosa malaria. Entonces, hay un origen, hay una etiología causal que produce una enfermedad. Y esa enfermedad puede clínicamente presentarse en cuatro o cinco variedades, ¿no? El paludismo con varios accesos, con menos accesos. Pero esa es la enfermedad. Tiene un origen, una etiopatología y todo. No, no cambia. En cambio, la epilepsia, hemos llamado epilepsia a diferentes patologías. O sea, si yo tengo una lesión malformativa en mi tejido cerebral, me va a dar crisis convulsivas arqueológicas. Concurrencia, constantes. Y yo voy a ser epiléptico. Yo puedo tener una malformación arteriovenosa, que ya no es una alteración parinquimatosa, es otra cosa. Y eso me promueve convulsiones a repetición. Y soy epiléptico. Pero si se dan cuenta, son diferentes enfermedades. O sea, las que ocasionan la crisis convulsiva. ¿Está bien? No sé si eso les hablo para que puedan debatir y ver. ¿Alguien quiere hablar, comentar o nada? Celestino, ¿qué opinas? Lo que hablaste, doctor, lo que estuve leyendo otro día, en su antigüedad, más que todo lo que eran los viejos, creían que era una enfermedad divina. Porque ellos no lo entendían y todo lo que no podía entender o comprender, se atribuía a lo divino. Y por lo que también el paciente se desplomaba, se apagaba, ¿no? Y otra vez robía la vida. Exacto, eso es una cuestión desde hace años, ¿no? Y ustedes saben que los griegos, los anteriores, los médicos de aquella época, trataban en epilepsia básicamente con dos cosas. Con la dieta. O sea, ellos sabían que el paciente que tenía convulsiones y se le restringía a todo lo que son los carbohidratos, ¿no? Una dieta más mediterránea, más rica en proteínas y legumbres, verduras, ¿no? Frutas de bajo índice glicémico, tenían una mejor respuesta y mejoraban. Muchos años después, años, ¿sí? Hablo de siglos. En John Hopkins, en la clínica de Mayo, se postula ese tratamiento, la terapia cetogénica, la dieta cetogénica. En base a la evidencia científica que eso ayuda. Eso para aclararles, ¿no? Para indicarles. Pero acá dice claramente, ¿no? La epilepsia puede definirse como una disfunción cerebral crónica. Donde las crisis epilépticas se repiten a lo largo del tiempo. Sin una causa extracerebral que las provoque. ¿Me entiendes? O sea, no hay una causa fuera del cerebro que las provoque. Ahí se llama epilepsia. Por ejemplo, ¿seré una epilepsia si yo tengo una hipoglicemia? Tengo una hipoglicemia en la mañana, no comí nada. Estoy plantoneado en el sol, deshidratado, y me baja la glucosa a 60, y me desmayo y tengo convulsiones. ¿Eso será una epilepsia, Wendy? No, doctor, porque esa es causa de que se le bajó, digamos, y no es una causa cerebral. Ya, no es una epilepsia, está muy bien. Y un niño, por ejemplo, que tiene convulsiones, después de que tiene una fiebre importante, tiene dos años, tres años, Aguilar Santaya, ¿será una epilepsia? Todo es por lo que la fiebre puede ser causante de una convulsión. Ya. Vamos a hablar ahora, básicamente, de eso, ¿no? Esa es una epilepsia, son crisis febriles eso. Es un niño que está en crecimiento, está en los primeros años. Ustedes saben que los niños, en el desenvolvimiento, en el desarrollo de todos sus órganos intrauterino, van modificando, van migrando las células todas, y también las células, obviamente, del cerebro, del corte cerebral, todo. Eso ocurre en el periodo intrauterino. Cuando nacemos, no nacemos completamente ya aptos para la vida habitual. No, 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 no actuamos así. No es que salimos de la barriga de la mamá y hablamos, caminamos, nos valemos por sí mismos. No. Tenemos un periodo prolongado en que todavía extrauterino seguimos en desarrollo. Y hay un, toda una fase de desenvolvimiento, de desarrollo, de migración celular, de cambios neurofisiológicos en el cerebro que ocurre en los primeros años de vida. Y, crucialmente, es en los meses, en los meses del intrauterino, cuando el cerebro se está formando, la fase orgánica, a partir de los tres meses, para adelante. Y el año, el primer año de vida. Por eso es fundamental que el niño, en el primer año de vida, sea un niño sano, que se alimente bien. Un niño que no recibe la nutrición correctamente, está condenado a que tenga unas deficiencias cognitivas importantes. Y eso conlleva, posteriormente, a grandes problemas, ¿no? Porque ya son niños con algún cierto grado de trastorno de conducta, con algún cierto grado de deficiencia en la posibilidad de mejorar cognitivamente. Entonces, en ese periodo, en ese periodo de los primeros años de vida hasta los cinco, ese cerebro se está, se está modulando, se está, está, está migrando a varias partes, las células, están poniendo sus funciones, están regulando. Y eso determina, obviamente, que es muy susceptible a cambios en el medio interno. Entonces, el paciente, el niño que tiene algún trastorno del medio interno, por ejemplo, una diarrea profusa, o está hiperventilado, está con un cuadro asmático y ventila mucho, o tiene fiebre, puede tener convulsiones. Pero no es epiléptico. Y a partir de los cinco años, cuando ese cerebro está muy bien desarrollado, sí, ya la conducta es diferente, ¿no? Y principalmente una cosa, y ellos tienen que entender eso, y lo que les hablo es en función de la práctica y lo que les va a servir en las cuestiones del día a día cuando estén en el hospital. Si un niño está de lo más bien, tranquilo, feliz, bien comido, qué sé yo, con toda, no hay ningún estímulo que le provoque nada, está muy bien, y le vienen las convulsiones, ¿será lo mismo que un niño que está con tremenda diarrea, con fiebre, está fatigado, y que tenga convulsiones? ¿Cuál será más peligroso de los dos? Ana, Karim, Flores, Ortiz. ¿Ah? ¿Cuál de los dos? Estaba durmiendo, estaba en otra Ana, Karim. Tiene una cara como le estaría hablando en inglés. Cuando estén en las clases, pienso que lo importante es que aprendan, porque probablemente va a ser la última vez que vean esta clase. A ver, les falta la posibilidad de ver la grabación o de tomar apuntes. Entonces, están perdiendo su tiempo si solamente están ahí para que les vean en la cámara. No tiene sentido, muchachos, no tiene sentido. A ver, Celestino, ¿qué opinas? ¿Cuál de los casos sería más grave? Vos tienes dos casos, así. Uno, que el niño está con diarrea, está con fiebre, hiperventila, está sollozando, obvio, ¿no? Con diarrea, con fiebre, está molesto, está sollozando, y le vienen convulsiones. Y hay otro niño en la otra sala, en la otra sala, que te trajo también a la madre, pero es un niño que, la madre te dice que estaba de lo más bien, tranquilo, feliz, chocho, bien comido, todo, sin ningún evento clínico que haya pasado, y de pronto le vino una convulsión que nunca había tenido. ¿Cuál crees que es más delicado, más grave? En el sentido de decirle cuál puede ser la epilepsia. Sería para el niño sano, porque no hay ninguna otra patología, no hay una patología de base. Claro, ese es el que me preocuparía y que pensaría que hubiera alguna situación. En el otro, en el otro caso, Wendy, ¿qué harías en el niño que está con diarrea? Le darías más, ¿qué tendrías que hacer, llamarlo al neurólogo inmediatamente por las convulsiones, o qué tendrías que hacer en ese niño que está con diarrea, con vómitos, con un trastorno de medio interno, sollozando, molesto, y tú, como le llamas al neurólogo inmediatamente, ¿qué harías, Wendy? En el caso del niño que está con diarrea y fiebre, tendríamos que rehidratarlo, que la fiebre es lo que causaría la convulsión, no habría necesidad de llamar al neurólogo. Compensarlo, ¿no? Y si no tienes las posibilidades de conocimiento, llamar al pediatra y decir, doctor, estoy con un niño de cuatro meses, no sé cómo compensarlo, hidratarlo. Esa es la actitud que tenemos que tener, ¿me entienden? Ahora, los niños, perdón, así como los niños están en ese periodo de crecimiento y hay esa fragilidad neuronal, en la década en que nos estamos envejeciendo, tenemos 80, 85 años, 90 años, principalmente una edad muy, muy senil, muy senil, también ocurre una situación muy parecida. En este caso, no porque están las células nuevas recién yendo a su lugar de posición en la corteza cerebral, en la migración neuronal, no, sino porque en este caso muchas están muriendo, se están apagando, se están dejando de funcionar, o sea, hay una redistribución porque todo se está desorganizando, porque hay un envejecimiento, una muerte celular, hay eventos isquémicos que están determinando una actividad cortical desorganizada, por esos trastornos neurovasculares, porque el paciente está en un proceso de generación de envejecimiento. En esos periodos también podemos tener convulsiones. Y ustedes lo que van a ver siempre en esos casos, que los pacientes que vienen a emergencia son personas muy mayores, 80, 85 años, ya tienen síntomas de demencia. O puede ser también una persona de 70 años, por decirles, no tuvo convulsiones, nada, obviamente, una persona adulta, las convulsiones no le van a producir fiebre, la fiebre no le va a producir convulsiones, disculpen. Pero ustedes hacen una tomografía y probablemente esa persona de 70 años tiene un cerebro con un marcado proceso precoz de atrofia cortical. ¿Está? Entonces, esa es la situación clara que tenemos que ver. ¿Está bien? Ahora, ¿ustedes han visto alguna vez un paciente con crisis convulsiva? Lucilene Núñez Monteiro. Sí, no. ¿De qué tipo? ¿Cuántos tipos de convulsiones? ¿Una sola vez visto un paciente epiléptico o varios casos diferentes? Una vez nomás. ¿Cómo? Una vez nomás. Una vez, ¿y cómo eran las convulsiones? Se me vacía. ¿Ah? Se me vacía. Se me vacía. A ver, Almeida, Vanessa, ¿viste algún paciente con convulsiones? No, nunca he visto, doctor. ¿Nunca? No. Nada. Muy bien. Muy bien. Entonces, continuamos sobre la epiléptica. Ya quedó claro, entonces. A ver, de nuevo, Ana Karim Flores Ortiz. ¿Me escucha? Ana Karim Flores Ortiz, ¿me escucha? Ana Karim Flores Ortiz, ¿me escucha? Sí, doctor. Ana Karim Flores Ortiz, ¿estás atendiendo en emergencia un paciente, un niño? Que está con diarrea, con diarrea, con vómitos, está llorando porque es un niño que no entiende por qué está en emergencia en el hospital con médicos, llora, solloza, hiperventila, ¿no? Viene, viene por eso, por la diarrea, la mamá dice que está con diarrea, que está muy preocupada. Y ahí, vos ves una convulsión que tiene el niño, ¿correcto? Ay, ¿qué tendrías que hacer? Ana Karim, ¿qué tienes que hacer ahí? ¿Qué harías? Llamas al neurólogo urgente, pides el teléfono del neurólogo para llamarlo urgente por esas convulsiones que obviamente crean un clima de zozobra, la mamá está preocupada. ¿Qué harías? ¿Qué harías, Ana Karim? ¿Qué es lo que tendrías que hacer? ¿Qué harías? Ana Karim, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Compensarlo, doctor. Con líquido. ¿Y por qué no le llamas al neurólogo? ¿No tendrías que llamarlo al neurólogo? ¿No? Ana Karim. ¿No? Una de... ¿Vos o tu hermana se sacó cero, no? En uno de los exámenes. Ana Karim. ¿Quién está primero en la lista? ¿Vos o tu hermana? Doctor, no lo escucho bien. En la lista, ¿quién es primero? ¿Eres tú o tu hermana? No me escucha. No, porque una tiene seno, ¿no? Bueno. Quería ver si... Pollini, llegó tarde. Hola, doctor. Estoy trabajando. Por eso me logueí tarde. Llegó tarde. Sí. Pero por celular, ¿podrías haber ingresado igual? Pero estoy en celular. Por eso, está en una ocorrencia. Por eso no, no pude blogar. Bueno. Ya, a ver. Vela Góngola, Ricardo. Doctor, buenas noches. Ya, y un niño, un niño que, que tiene, tiene fiebre, hijo, tiene fiebre, tiene tres años, tres años, solamente tres años, tiene fiebre, y convulsiona, ¿qué dirías a la mamá? Señora, su señora, su niño es epiléptico, a ver, ¿usted es epiléptica? Su mamá es epiléptica, ¿alguien es epiléptico? ¿Es lo que le dirías? No, doctor, me vería. Si no recuerdo muy bien, leí un poco, en el cual decía que hay dos tipos de epilepsia, una sintomática y otra idiopática. Y como me está mencionando, creo que la, la, una sintomática, debido, puede ser, eh, por, 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 por una causa febril, puede ser de la sintomática. Bueno, primero, Ricardo. ¿Alguien está de acuerdo que dice Ricardo Góngola? ¿O estén en acuerdo, en desacuerdo? Edward. A ver, espero tu pronunciación. ¿Qué opinas? Yo lo único que sabía, básicamente, las convulsiones, que se dividían en dos tipos, las generales y las focalizadas. Ya, ya, ya. Pero él habló de la epilepsia sintomática y la idiopática. Y dijo que en este caso sería una sintomática, ¿no, Ricardo? Sí, doctor. Ve, cuando, cuando estamos en clases, yo les pido siempre que todos nos conectemos. Si no, no vale la pena que estemos, eh, o sea, cuando yo, 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 yo pido que verlos en la cámara es porque pienso que ustedes están conectados. Quiero ver su nivel de atención que tienen entre, entre nosotros, entre lo que habla de un compañero, lo que yo pregunto. Eso es fundamental. Si no hay esa situación, eh, tampoco no están obligados a estar acá, ¿no? Es mejor que se excusen y no, no, no estén. Porque la idea es interactuar y aprovechar la clase. Entonces, es una pena que cuando, cuando, eh, eh, Ricardo me dice, y yo como que no le entiendo, no es que no le entiendo, le entiendo muy bien porque justamente hay una, una respuesta. Él, él, él me dijo, epilepsia sintomática y sí, a eso me referí, dijo. O sea, hay una interconexión porque yo le escucho y le, estoy atento a lo que él me habla y él también me respondió. Muy bien, está bien, Ricardo, está bien, pero hay un, hay un error, Ricardo, ¿no? Un error en lo que leíste y un, y, y no te basaste en lo que hablamos hace unos instantes. Este chico tiene crisis febriles, ¿no? Y no es suepiléptico. Doctor, ¿podría ser entonces por una deshidratación del niño que le dio una, me dio una crisis epiléptica? No, no, solamente tiene fiebre, el niño tuvo fiebre, puede ser por una amistralitis, imagínense, abren la boca, le hacen abrir la boca y, y está con, con, con la amida linchada, inflamada, está roja, ¿no? Entonces, eso puede, eso puede determinar eso. Y eso, con una fiebre y la fiebre convulsiones. A eso me voy, no es una epilepsia. Y tú me dices que es sintomática. No, ahí está errado, vela, es un crisis febril lo que tiene este niño, ¿está bien? Y sintomática, ¿qué sería? A ver, ¿qué sería una epilepsia sintomática, chicos? Cristiano Polini, ¿cómo es? Hola, doctor. ¿Llevó o no llevó su libro allá? No, todavía no. ¿No llevaste tu libro allá? No, no estoy. Se queda muy pesada la bolsa. Ah, muy pesada, muy pesado el libro. No, no, pero son dos de materia. Muy voluminoso. Son doce. ¿Y los doce tienen libros? Cuase todos tienen libros. Entonces, un ejemplo, inmunología tiene dos tomos. Entonces, yo fui a llevar todo y traje mi Hércules. Voy a hacer eso para carregar peso por la cabeza. Y me quedo acá raro de una semana nomás, ya vuelvo. Bueno, entonces, la epilepsia sintomática. A ver, ¿quién me puede responder, muchachos? Adriana. ¿Vanessa? ¿La sintomática es secundaria a alguna lesión cerebral, doctor? Sintomática, se dice, Vanessa, está bien. Porque hay un... Yo no... O sea, no... Es algo que en forma consensual se ha determinado que se llame así, ¿no? Claro que yo no... No... No me gusta. Pero... Y crea confusión encima, ¿no? Crea confusión porque, como dijo Góngora, sintomática. Piensa que tiene síntomas, ¿no? Pero cuando se llama sintomática la epilepsia es porque tiene una causa. Vanessa, como tú dices, una estructura anatómica que le está causando, que le está dando ese síntoma. Entonces, se llama. Y la otra idiopática es cuando no se encuentra nada en el cerebro y tiene convulsiones. Cuando hablamos de epilepsia sintomática, hablamos justamente de ese tipo de patologías que encontramos. Hay una razón, una causa anatomoestructural que determina la lesión. ¿Está bien, Vanessa? Está en relación a lo que tú dijiste. Hay una fundación, ¿no? Es la Liga de Lucha Internacional contra la Epilepsia, la ILAC. Se celebra cada dos años el Congreso, es muy bueno. Y aceptan médicos generales, ¿no? Pediatras, ¿no? Ustedes terminan en medicina y pueden acceder a unos cursos. Son muy, muy... No son difíciles de ingresar, ¿no? Básicamente tienen que poner un proyecto, ¿no? Se hace en San Paolo. También se hace en Europa. Ahí hay un centro. Te llevan a un centro cerrado, ¿no? No es que vas a San Pablo a pasear. Te van a un centro, un hotel enorme, donde están alrededor de 90 estudiantes de todas partes del mundo. Y solamente se habla durante unos 10 días de conferencias de las 8 hasta las 5 de la tarde de epilepsia, dependiendo de las cosas. Es una gran cosa. Y este ILAC es una beca, ¿no? O sea, te pagan todo. Y esta fundación, en realidad, es la que agrupa todo lo que es la sociedad de epilepsia y todo, y ha clasificado las epilepsias. Y básicamente hay dos tipos de epilepsias, las focares y las generalizadas. Y está en relación a la área estructural neuronal, que es la que gatilla la convulsión. Si nosotros tenemos una área epileptogénica, un área que se encuentra reunida en una porción del cerebro, es una área focal. Y de ahí, primero, puede solamente dar actividad electrocortical anómala en esa área. O cuando está muy exacerbada, puede comprometer todo el hemisferio de ese lado, del mismo lado, y avanzar hasta el otro lado y convertirse en una secundaria generalizada. Una generalizada secundaria. Entonces ya hablamos de esta focal, netamente focal. Y hablamos del otro grupo, que son las generalizadas puras. Es que toda la corteza cerebral se activa. Y en ese caso es producto de áreas, áreas talámicas, que son las que, y vías talamocorticales, que van a ambos hemisferios de forma sincrónica. Y hay una actividad sincrónica electrocortical anómala, que determina las convulsiones. Generalmente, fíjense, cuando es generalizada, hay un compromiso de la conciencia. El paciente queda inconsciente. Queda inconsciente. Y en ese momento empieza a perder la conciencia. En las crisis focales, por decirles, una crisis focal que ocurra inicialmente en la región occipital. ¿Qué pasaría en una crisis focal occipital? A ver, a ver, a ver. Paulini, ¿qué crees? En la región occipital, creo, doctor, que la persona iba a tener una perca repentina de la visión, ¿no? ¿Puede? ¿O qué más también que puede dar? ¿Una dolor de cabeza muy fuerte? No, háblame de la funcionalidad de la región occipital. Ya, doctor. No sé qué pasaría todavía. A ver, Wendy. No se preocupen equivocarse. Acá, en este caso, está abierto. ¿Cazón? ¿Dónde está Cazón? ¿Cazón? ¿Cazón? ¿Cazón con Z? Aquí, doctor. A ver, Cazón, ¿qué crees que podría ser Cazón? Yo digo que tal vez le podría dar una hemianopsia, ya que está comprometido en el área occipital. Podría ser, si fuese un lado. Me parece bien. A ver, Cazón, si la irritación afectaría el lóbulo occipital derecho y produciría una alteración funcional y no funcionaría toda la región visual occipital derecha. ¿Qué tipo de hemianopsia sería Cazón? Como te metiste en hemianopsia, yo te seguí el hilo de la charla, ¿no? Es una de las preguntas del examen. O sea, si en la región occipital derecha no está funcionando, está afectada, ha quedado inhibida. O sea, en el lado occipital vos no ves. Sí. ¿Cómo sería el campo visual afectado? ¿Qué tipo de hemianopsia sería Cazón? No. Hemianopsia. Contralateral. Contralateral. Entonces, ¿de qué lado sería? Bueno, dijo que era de que no podía ver el lóbulo derecho. Sí, el lóbulo, no, no, escúchame, el lóbulo occipital derecho será afectado. Ah, entonces sería el izquierdo, doctor. Pero dime, pues, dime todo. Ah, sí, sería el hemianopsia contralateral izquierda. Eso, eso, ya, muy bien. Hay una cosa muy importante, Cazón, ¿no? Uno cree decir la respuesta correcta, pero a veces, llegado el momento, no, no, no verifica si lo ha respondido bien. ¿Tú te quedaste hasta el final en el examen o lo entregaste rápido a tu examen? Eh, me quedé, doctor, no, así, digamos, el tiempo regular no tarde, digamos, muy poco, pero tampoco mucho, digamos. No, no, la pregunta es la siguiente, Cazón, ¿esperaste hasta que recogimos los exámenes o antes ya estaba, ya no lo leíste más tu examen? Esperé hasta el último, casi, doctor, porque lo pasaron. Ah, ¿lo revisaste hasta el último? Sí. Ya, es muy importante que, que veas porque tienes que mejorar en tu nota, ¿no? Sí, doctor. Cero, cero significa que en el peor de los casos tendrás, digamos, once, dos o tres, si me hubiera equivocado que, pero igual tres preguntas, ¿no? Significa que estás mal, ¿no? Sí, doctor, sí. ¿Qué te va a ayudar a tener tres notas? Tres, tres preguntas, nada. Pero está bien. O sea, la idea, ¿cuál es Cazón? Que tienes que pensar en grande, ¿no? No, no en tres puntos. Yo soy más interesado que lo veas porque no, no me gusta que tienen que aprender, por amor de Dios, tienen que aprender, tienen que hacer las cosas correctamente. Bueno, entonces, básicamente, nos estamos perdiendo del hilo. Cristiano Polini, en este caso, no, las crisis convulsivas, fíjense, acuérdense, es una exacerbación de la función del área estimulada. Por decirles, si la crisis focal está en la región, un siniforme en el hipocampo que controla el olfato, ¿qué podrían sentir ustedes? Si estamos diciendo que la crisis focal exacerba la función. ¿Qué es la crisis focal? A ver. A ver. A ver. A ver, ¿qué me dice? No. No tengan miedo. ¿Qué sería? A ver. Edward, ¿qué sería algo exacerbado en la región, un siniforme del hipocampo? ¿Qué podría ser? Sin miedo. No tienen que, no tienen obligación de saber. ¿La persona podría llegar a sentirse mareada por olores demasiado fuertes? Sentirían olores fétidos, olores fuertes, qué sé yo. ¿No? Entonces, generalmente, en la crisis focal, en la crisis focal, no pierde la conciencia en ese primer instante. Si es occipital, ¿cuál sería exacerbado, Polini? En la región subital sería la visión, ¿qué sería? ¿Es exacerbado? Pero, ¿una visión exacerbada, cómo sería? ¿Una luz, un destello? Sería una luz, un destello. Eso, a eso me voy. ¿Está? Entonces, es la situación. Entonces, es la situación. ¿Una pregunta? Sí, sí, dime, dime. ¿Hay personas que, con foco de luz muy fuerte, en su visión, pueden desencadenar una epilepsia, no? Claro, pero, ¿estuviste en la clase de epilepsia, en la clase de electroencefalograma o no? Sí. ¿Viste lo que hablamos de la estimulación, la foto de estimulación o no? Sí, también, pero vamos a más práctica, doctor. Hay personas, una vez me puse a abordar a una persona y puse el foco de la lanterna en su rostro intermitente, y la persona se cegó y habló que su cabeza doleó de una vez cuando puse en la noche. Pero, Cristiano, a ver, yo te voy a poner una luz directa, ¿cómo no te va a doler la cabeza? A mí me duele, y no es que estoy epiléptico. En el día, en el sol, en el sol, igual te duele también. Ya, te cuento que cuando yo puse, la persona pone su mano en la frente de los ojos, habló que su cabeza dolió y se quedó desnorteada. Ah, ya hizo. Entonces, eso explica bien la exacerbación que se da por una cosa focal y se puede afectar a lo otro. Se quedó medio mareo o se quedó así. Eh, puede ser, sí, puede ser. Ya. Exacto. Entonces, por eso en el electroencefalograma hay dos pruebas, ¿no? Hay dos maniobras de activación, hiperventilación y la otra es con fotoestimulación, que es la luz intermitente en 15 Hz aproximadamente, es el rango que habitualmente se hace. Así que el área focal, muchachos, no necesariamente ese momento pierde la conciencia. Por ejemplo, en el área rolándica, motora, si el área focal comienza en la mano, Santaya Aguilar en la mano, en esa área, ¿qué pasaría, querida? Si esa área focal estaría comprometida en el área frontal. ¿Qué verías, qué verías, qué verías al examen? Como se exacerban los movimientos, la aumenta, puede haber mayor movimiento en la mano. No, 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 es una epilepsia, niña, es una epilepsia. Tenemos que tratar de ser, tratar de, tratar de describir la situación. Ocurriría de un momento, en ese momento, movimientos involuntarios, ¿no? En la mano, ¿correcto? En la mano, en el momento, no es que se aumente, movimientos involuntarios en la mano. Empezaría por el dedo, en la mano, que se yo, en toda la mano. Y si de ahí va avanzando, como en los moluncos de Penfield, que uno de sus compañeros no, nunca disertó, ¿no? Avanza del pulgar al mano, al brazo, al antebrazo, así, y va avanzando. Significa, me están viendo, primero la mano se mueve, después el antebrazo, el brazo, todo, todo, hace un ascendente. Quiere decir que va avanzando en la región motora, toma todo el miembro superior, y después se expande todo el hemisferio de ese lado, y después pasa al otro, y después el tipo se cae, pierde la conciencia, y empieza una crisis generalizada. Fíjense, esta de la que hemos hablado es la crisis de Aktoniana. ¿Está bien? Entonces, básicamente eso, las focales, muchas veces, generalmente en su inicio, no determinan, ¿no? Una, 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 una pérdida de la conciencia. Muy bien. Bueno, quiero decir, las diez. Yo también tengo que hacer varias cosas. Escuchen, ¿cuándo vuelven? El lunes ya están acá, ¿no? Sí, doctor. Hola. Ya, muy bien. Sí, si Dios lo permite. Bueno, y los que, los que, no, los que no habían, pasaron con los que, con los que se quedaron, pues. Se cuidan, que les vaya muy bien. Doctor, ¿sí va a pasar clase, sí? El lunes, claro. Ah, ya. Ya. Listo. De una vez definan esos dos exámenes que faltan, de Cazón y alguien más que el viernes presente sus papeles. Nos vemos el lunes. Gracias. Chao, chao. Gracias, doctor. Chao, chao.